Música 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 Hasta siempre el amor Y cuando sueñes conmigo En las noches de frío Yo lo esperaré Y no me llames un bebé A mí también por favor Porque es inútil esperar Si la esperanza ya murió Hasta siempre el amor Pasarás en otros brazos Y no le harás fracaso Igual, igual que hoy Y no le harás fracaso Igual, igual que hoy Aplausos 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 Impresionante Aplausos 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 Aplausos